Me acompaña mi compañera Marcela Camargo. Marcela, cuéntame, ¿crees que este aumento de casos va a provocar que más negocios vuelvan a cerrar sus puertas? Bueno, Stephanie, no. Oficiales dicen que van a tener que continuar con la reapertura de estos negocios. Incluso han realizado un... Hoy revelaron directrices que permiten a las personas reunirse en grupos pequeños. Los están llamando círculos sociales. Estos círculos permiten que las personas se reúnan en grupos de 12 personas o menos. Estos lineamientos tienen la intención de que las personas puedan interactuar más con familia y amigos y para que los niños y jóvenes puedan participar en actividades extracurriculares. Te extrañas a las personas que quieres más, las personas más importantes en tu vida. Así que esto nos permite estar juntos. Por su parte, el oficial de salud del condado, el doctor Ed Moreno, dice que al permitir estas reuniones, esperan que ayude a mejorar la salud mental de los residentes. Pero dice que las personas solo pueden convivir con este círculo social durante no más de un mes. Después se pueden mover de círculo social y comprometerse a otras cuatro semanas para beneficiarse del apoyo social y emocional. Oficiales dicen que aunque las personas no están obligadas a seguir las medidas de licenciamiento social, es recomendable que lo hagan, al igual que lavar sus manos con frecuencia y usar cubrebocas si son mayores de 13 años. Cabe recalcar que estas reuniones sociales solamente llevan a llevarse a cabo al aire libre para reducir el riesgo de contagios de COVID-19. Regreso contigo, Stephanie. Gracias, Marcela.